El corto se quitó un amarillo ¿Quién es el amarillito? El corto se quitó un amarillo y puede ser pintido El corto se quitó un amarillo y puede ser pintado El corto se quitó un amarillo El corto se quitó un amarillo y puede ser pintado Justo cuando se quise El corto se quitó un amarillo El corto se quitó un arco No, no, no. No es Pablo No, no, no. No es Pablo Sálate. Ahí. Sálate. Que traigamos poli. Pero hay más entonces, de una eliminatoria. No, no. Y acá. Acá levanta la bandera y ya está. Sí, amarillo y negro, el tercero es Campana. Campana, salga 3 segundos. Vienes ahí. Así que el primero va a la final directamente y el tercero va. No, no, échela. Puede haberla regulada. Vienes, nene. A ojo del... Aguantó Campana ahí. Estuvo listo. ¡Gracias!